Un vehículo bien mantenido rinde mucho mejor y consume menos carburante. Haga revisar su vehículo en los intervalos recomendados por Renault. Los vaciados, llenados de aceite del motor y la sustitución de los distintos filtros tienen un impacto positivo en el ahorro de carburante. Siguiendo este consejo, ahorrará carburante. Su circulación será más segura, tranquila y más respetuosa con el medio ambiente.